Junta oscura trotando en la noche Latigazo de alarde burlón Compadreando de gris sobre el coche Por las piedras de constitución En la zurda amarrada la rienda Ya amansó al colorado redomón Y como él se amansaron cien prendas Bajo el freno de su pretensión Vamos, cargado con sombra y recuerdo Vamos, atravesando el pasado Vamos, al son de tu tranco lerdo Vamos, camino al tiempo olvidado Vamos, por viejas rutinas tal vez De una esquina nos llame René Vamos, en mis aventuras Viví una locura de amor y suicé Tungo flaco tranqueando en la tarde Sin aliento el chirlazo cansado Fracasado en el último alarde Bajo el sol de la calle callado Es pintado el alón del sombrero ya Ni silba la vieja canción Pues no quedan ni amor ni viajeros Para el coche de su corazón Vamos, cargado con sombra y recuerdo Vamos, atravesando el pasado Vamos, al son de tu tranco lerdo Vamos, camino al tiempo olvidado Vamos, por viejas rutinas tal vez De una esquina nos llame René Vamos, que en mis aventuras Viví una locura de amor y suicé Sí, por viejas rutinas tal vez Laqualidad esfecta Viví una locura de amor No 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 Gracias por ver el video.